No, 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 para, quedate, quiero. No, no, yo quiero ver esto, esto. ¿Quién lo viste? Pará, pará, que no le da ahí. Lo viste ante gamba. Morillo a la noche, a buscar a la gamba. A ver, Fiti. Ahí viene Fiti, mirá. ¡Tornado! ¡Uh! Pará, poné a Twitter. ¡Chombo! ¡Chombo, Twitter! ¡Uh, vale, tralala! ¡Dale, dale! ¡A ver! ¡Tornado! 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 ¡Oh, mamá! Es como fuera... ¡Uh! ¡Ay, tindindo! ¡Tornado! A ver, a ver. ¡Chombo, Chombo, decía algo! ¡Chombo! ¡Chombo! ¿Se nota que soy yo? ¿Viste? Ese soy yo, saliendo a la noche. ¡Uh! 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 ¡Tornado! 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 ¡Pornado! ¡Y ese! ¡Uhm! ¡Ay, tindindo! ¡Oh! ¡Tornado! 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 ¡No, pero no! No, es así, así. ¡Filma, Chombo, filma! ¡Ven conmillo! y como es banana melona como es la city es banana melona a ver voy a ver termina la filmación así hola hasta la pista para el video